Hola y bienvenido de nuevo a Buboblog, hoy tenemos un invitado especial y se trata de mi primo Francis. Hola Manu. El video de hoy será de noche debido a que lo que vamos a tratar será el programa Noctua de la Seovir Life. ¿Qué es el programa Noctua? Pues el programa Noctua consiste en un programa en el cual pretende explicar y conocer la tendencia de las poblaciones de las aves nocturnas reproductoras en España, como por ejemplo el búho real, el autillo, el búho chico y las lechuzas. Lleva a cabo la Seovir Life, empezaron en el año 1996 y hasta la actualidad han participado un total y siguen haciéndolo un número de 700 voluntarios. Entre ellos nos podemos incluir a mi primo Francis y a mí. Bueno Manu, ¿y el Noctua cómo va? Pues el Noctua funciona de la siguiente manera, se basa en el sistema del 10x10 kilómetro, de las cuadrículas 10x10, del sistema transversal de Mercator y en esas cuadrículas se elaboran unas 5 estaciones en las cuales llegas y te paras durante 10 minutos a escuchar lo que tiene el monte. Entonces vas anotando lo que te puedes encontrar. Pues de esas 5 estaciones tenemos una tabla de datos en la que vamos apuntando todo lo que vamos viendo. Por ejemplo, aquí en la primera estación hemos estado 10 minutos escuchando, los 10 minutos, y hemos escuchado dos búhos reales de la pareja que hay. Nosotros tenemos señal a la cuadrícula UG3030 y la cuadrícula UG3020. Y ahora estamos en la segunda estación que la acabamos de terminar y lo único que hemos escuchado ha sido un mochelo. Así que eso es todo. Vamos a seguir con las estaciones a ver qué nos vamos encontrando por ahí. Manu, ¿y qué personas pueden realizar el Noctua? Pues la verdad que cualquier persona, porque como son las especies nocturnas son muy pocas, las puede contar con las manos, son unas 8 o 9 por ahí. Con reconocer su canto ya puede participar. Si no las conoces todavía, ¡vamos a conocer! ¡Vamos a conocer! ¡Vamos a conocer! ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya que habéis escuchado y reconocido la especie nocturna de la fauna ibérica, quiero agradecer la participación de los fotógrafos y su colaboración por haberme mandado sus fotos, en la descripción del vídeo podré encontrar más información sobre ello, su página web y eso. Y la pregunta que lanzo para esta semana es, de los cantos que había escuchado os voy a poner uno y me tenéis que decir de qué especie se trata. Así que como siempre dejadme los comentarios en el vídeo y participad. ¿Veis? Bueno, pues le quedamos con todo el vídeo y está bebiendo un poco y no estamos escuchando la cantidad de especies. que me hubiera gustado. Llevamos de momento dos búhos reales y un mochuelo y a ver si tenemos suerte y podemos escuchar en las siguientes estaciones que nos quedan, que creo que son un poco mejores, algunas más especies. Aprovecho para dar la solución de la pregunta que lancé la semana pasada, ¿a qué especie de pino pertenecía esa piña? El primero que me respondió fue Javier Ruiz Ramos y se trata de Pinus pinaste. Enhorabuena por dar la respuesta acertada y gracias a todos por participar, espero que esta semana también lo hagáis. Así que de nuevo un cordial saludo para Javier Ruiz Ramos y animad a todos a seguir participando. Finalmente hemos terminado ya con las cinco estaciones, en total hemos escuchado dos búhos reales y dos mochuelos. Eso es lo que da la noche y esto es de la cuadrícula UG 3030 que está cerca de Estepa, entre Estepa y Herrera. Así que hasta aquí el vídeo de esta semana. Si os ha gustado como siempre no olvidéis suscribiros, darle a like y dejar un comentario respondiéndome a la pregunta que he hecho anteriormente. Esta es un poco más fácil pero también un poco difícil. Me tenéis que reconocer a la especie de aves que canta. Así que desde Estepa un cordial saludo y hasta la próxima. Chao.